Hola, yo soy Stuart de Arcanos.com Medita bien tus decisiones. ¿De qué te hablo? Sagitario, dinero, negocios, finanzas. Debes tener mucho cuidado y solamente proceder, solamente seguir adelante con lo que pretendes hacer, si es lo correcto, si es lo que cabe. Y aquí lo que podría ocurrir es que tomes una decisión apresurada, como que rompas un vínculo comercial, un vínculo que ya parece estar dando dinero, no se ve que la cosa esté mal, y todo por razones que a la larga ni siquiera puedas definir de manera concreta. Más por sospechas, pálpitos, suposiciones, cosas que crees haber entendido, cosas que te parece que la otra parte siente o piensa, en fin. Todo una tremenda nebulosa, nada realmente claro, nada contundente, sólido, verificable. Entonces, frente a un escenario de tal naturaleza, tan voluble, tan inasible, lo mejor es que dejes todo como está, que no hagas nada, que no decidas algo de lo que luego más adelante te puedas arrepentir, ¿por qué lo harías? Dado que yo veo que la relación que supuestamente querrías romper, es una que en el futuro va a dar ganancias que ni te imaginas. Gran fortuna, gran abundancia, gran prosperidad, sería cortada de raíz por una decisión absolutamente absurda. Por eso, cálmate, serénate, medita bien. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Que no te apabullen. ¿De qué te hablo, Sagitario Trabajo? Puedes terminar siendo presa de las emociones descontroladas de otras personas, y eso haciendo que tú te descontroles también. Puedes dejarte impresionar por la mala actitud de un superior, creyendo que puede haber consecuencias en tu contra, y esto te llenaría de temor, de inseguridad, de duda, y sentirías que a la larga no queda más que dejarte llevar por esos exabruptos, creyendo que es lo correcto y no sería así. Cada quien es dueño de sus emociones, sus reacciones y sus decisiones, de sus errores y sus aciertos. Entonces, no estás tú en posición de corregir o pretenderlo siquiera, lo que un superior haga o diga. Pero lo que sí puedes hacer es constituir una voz firme y serena, que frente a una reacción destemplada, reacciones con calma, con absoluta tranquilidad, analices todo de manera objetiva y le digas, bueno señor, yo creo que la verdad aquí es tal, basándome en tal, tal, tal y tal cosa, en fin, sustentando aquello que digas. Pero no dejándote llevar inmediatamente por el susto que te cause su actitud y asumiendola como propia. Algo así como que, si mi papá grita, yo grito. Ya sé, por supuesto, tú me entiendes la idea. No hacer eso. Tienes que ponerle un alto de manera tranquila y serena y sustentada, como ya dije. Y ya está, de esa manera harás lo correcto. Y no solamente eso, sino que a la larga, yo te aseguro que puedes llevar a aquellos que se descontrolan a más de una reflexión en el futuro. Eso es siempre un buen trabajo. Esta persona sale de una profunda soledad, aislamiento, que le llevó a modificar su visión de las cosas, incluso a cuestionarse si la vida en pareja era algo que estaba destinado, que estaba en su camino, que era parte de su futuro. Claro, uno se llena de inseguridad cuando el vacío de la soledad se apodera del cotidiano, de cada paso que uno da, de cada oportunidad que uno pierde, de cada silencio atronador. Eso hay que comprenderlo porque a la larga digamos que estás en una situación similar. Seguramente no de una forma tan severa que ha calado tan profundo en su ser, su alma. Pero conoces tú también estos dolores, estos pesares. Siendo así, se requeriría de tu parte mayor empatía, mayor acercamiento, incluso si no llegan a nada. Incluso si de aquí no nace una relación amorosa. Porque aquí lo que hay es un ser humano necesitado de afecto sin agenda, de buenas intenciones reales sin pretender algo a cambio. Vamos, algo que se acerca mucho a una verdadera amistad. Repito, si no ocurre nada, si no hay relación amorosa, bueno, fantástico. Pero ya verás que la vida te compensará este acto de extrema generosidad y hasta diría yo compasión. Que luego las almas se pueden unir, no lo descarto. Pero no sería lo primero que ocurra. Esta es una situación en la que debes hacer lo correcto. Si nadie gana, ambos pierden. ¿De qué te hablo? Sagitario, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Ambos tienen que sentirse ganadores, vencedores. Y no estoy hablando en términos de derrotar al otro, sino cada quien en lo suyo. Ambos deben sentirse enaltecidos, reconocidos, triunfadores cada uno en su terreno. Y la única manera de lograr esto es apoyo mutuo. Si esto no ocurre, ambos pierden. Y no pierden en el sentido de que, vamos, no se logró tal cosa, no alcanzó su objetivo, no llegó a la meta. Sino pierden en cuanto a profundidad, sentido y, aunque parezca un término no muy apropiado para el amor, utilidad práctica de la relación. Sí, ya sé que el amor no debe verse en esos términos, jamás, no es utilitario. Estamos hablando de amor genuino. Pero están pasando por una situación muy especial en la que esto servirá como herramienta para aumentar la intensidad del vínculo, para que crezca, para que florezca, para que llegue a una mejor situación de crecimiento, una nueva vida fértil para los dos. Entonces, apóyense, hagan todo lo necesario para que el otro gane en aquello que quiere hacer, en aquello que le resulta más querido. Y ambos triunfarán como pareja. No hacerlo es condenar a esta relación a una muerte lenta pero segura. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.